Mi nombre es Jeffrey Carrera, tengo 24 años de edad y vivo en Bogotá con mi hermano menor. Yo soy Paula Valentín Hurtado, tengo 19 años y estudio en la Universidad Piloto de Colombia. Vivo en Bogotá con mi mamá y mi abuela y estoy en sexto semestre de Ingeniería de Mercados. Soy estudiante de octavo semestre de Diseño Gráfico en la Universidad Piloto de Colombia. Me decidí por la Uni Piloto porque es una universidad incluyente. Que fue creada por estudiantes para estudiantes. Desde el comienzo escogí la Uni Piloto por las ventajas que me ofrecía. Por su reconocimiento en campos como el diseño y la arquitectura. Acá es muy importante la diversidad y no se discrimina a nadie por su raza, su religión, orientación sexual o nivel socioeconómico. A lo largo de toda mi carrera he estado dedicado con el 50% de la matrícula por ser parte del equipo de fútbol de la universidad. Por eso he recibido un 10% adicional en el beneficio de mi matrícula. Mi monitoría consiste en apoyar los procesos de difusión con colegios y gracias a esa labor recibo una beca del 50% en mi matrícula. Acá también he encontrado una gran infraestructura, unas instalaciones muy bien ubicadas en la ciudad con muy buenas vías de acceso. La Uni Piloto nos facilita mucho las cosas porque cuenta con grandes profesores para progresar como estudiante. El fútbol y el diseño siempre han sido mis pasiones y en Uni Piloto he podido combinarlas y vivirlas plenamente para convertirme en una persona productiva. La Piloto me ha permitido proyectarme el futuro, dándome las herramientas que necesito para convertirme en una gran profesional. Todo lo que diseño en mi mente, todo lo que imagino que pueda hacer será... Porque aquí mis posibilidades no tienen fronteras.